Ya como el jachigo peruano, no sé si ustedes han visto la película, pero este perrito tiene mucho tiempo ya esperando a su dueño que ingresó a este hospital que lamentablemente perdió la vida y que él se quedó ahí, fuera, esperando. Así es. Este perrito está esperando a su dueño que lamentablemente falleció dentro del hospital Negreiros y se rehúsa a irse con cualquier otra persona. Nuestro compañero Marcos Matías ha llegado a este lugar y de alguna manera ha logrado con la sensibilidad que él tiene con los animales acercarse. Porque Marcos, tenemos entendido que estuvo un poco arisco en los últimos días, ¿no? Pero parece que ya está un poquito más tranquilo. Cuéntanos. Lo que pasa, Claudia Pamela, es que lo sacaron de lo que él considera su hogar. Él ya adaptó la puerta del hospital Negreiros como su casa y lo intentaron llevárselo, ponerle un bozal y al momento que le intentaron poner el bozal atacó a una persona. Pero como ustedes lo pueden ver, yo lo he estado acariciando un buen rato. Él es un perro que va y viene y no tiene problema con nadie. Pero evidentemente es un perro y veió pitbull. Mira, la señora que también tiene su puesto ahí. Lo acaricia, ¿no? Y es conocido entonces en el lugar, Marco. Sí, mira, acá tiene su casita. Le han dejado acá una casita y acá duerme, acá justamente, acá. Acá tiene su casita. Le han hecho su casita y acá descansa. ¿Cómo se llama el perrito? Lalo. A él es Lalo, Lalo. Dejen dormir pitbull peligro, pero para conocer, dice, dejen dormir pitbull peligro. O sea, dando el entender de que es un perro que te puede atacar. Para que no se robe su casa. Pero evidentemente si tú... Es para que no se lleven sus cosas. Claro, si tú lo abordas de repente y le quieres colocar un bozal. Claro. Claro. Lalo, ¿hace cuánto tiempo? Una persona intentó poner un bozal. Sí, Marquito, empecemos por... Él está hace dos meses. Dos meses. Dos meses. Dos meses, Lalo. Y ahora el señor que está contigo es el que se ha hecho cargo prácticamente de Lalo, ¿verdad? Acá varias personas lo cuidan, le dan comida, incluso vienen personas de buen corazón a dejarle comida a Lalo, agua. Es decir, ha llegado a ser parte acá de los vendedores que están acá en la puerta del Hospital Negreiros. Cuéntanos la historia desde el comienzo. ¿Qué pasó hace dos meses? ¿Cómo así Lalo llegó y se quedó en la puerta del Negreiros? Bien, su dueño ingresa al hospital y él pues aparentemente siempre ha sido un perro bastante independiente. Llega hasta acá, lo espera acá y lamentablemente pues al parecer su dueño pierde la vida y él se ha quedado acá esperando que él salga. Como historia similar a la de la película Hachiko, esta historia del perrito japonés. Pero vamos a ver la nota que preparó nuestro compañero Bruno Lullo para conocer a detalle la historia de este lindo can. Veamos. Deambula por los exteriores del Hospital Negreiros del Callao desde hace tres meses. Lalo, como lo han nombrado los vecinos, llegó tras una ambulancia en la que trasladaron a su amo, quien falleció en la emergencia de este hospital. Desde entonces, este can cuya raza es conocida como potencialmente peligrosa, ha mostrado en estos meses lealtad y amor incondicional hacia quien fue su amo. Tal como el inolvidable Hachiko, nada lo saca de esa rutina de espera eterna. Lalo sigue esperando a su dueño, ¿no? A pesar como dice usted que ha fallecido. Lo que pasa es que él estuvo también adoptado. Ya nosotros lo hemos entregado a una persona, pero lamentablemente él no quiere ir con esa persona, ¿no? En la noche él se desespera por regresar al hospital. Lamentablemente, la tristeza embarga a este animalito, quien espera con ansias a su antiguo amo. Es por eso que decidimos, conjuntamente con el grupo animalista, llevar al alito a la unidad de policía canina de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, en busca de un especialista que lo ayude a reintegrarse a un nuevo hogar. En este lugar nos recibe el técnico AUCA, quien es adiestrador e instructor de canes. Este ejemplar, ahorita lo vamos a evaluar, la conducta que tiene el ejemplar. Por lo que lo estoy escuchando, no le gusta estar confinado dentro de un territorio. Vamos a tratar de liberarlo para ver cuál es la conducta que adopta cuando está liberado. Luego de ganarse la confianza del halo y jugar con él, el técnico AUCA habla sobre el trabajo que se tiene que hacer con este ejemplar. Él extraña a sus amos, entonces él también entra en una etapa en la cual entra la desconfianza, desconfía de las personas que le rodean, por eso que es inestable su conducta de él. No sabemos cómo él ha sido criado, no sabemos si la persona que ha dejado de vivir lo haya tratado tan bien, porque yo lo he tocado y se deja, se deja tocar, se deja conducir, se deja agresividad, no me ha mostrado ahorita. Entonces, ¿cómo debemos trabajar con Lalo? Con la técnica Luri, a base de premios, comida y reforzarle algunas, o darle algunas órdenes para que cumpla, tal es el caso de sentado, el echado, el quieto. El trabajo básico con este can para obtener una conducta apropiada sería entre tres y seis meses, un adiestramiento que sin duda lo ayudará en su comportamiento para una posible adopción. Es así como podría cambiar la vida de Lalo, el perrito que no se cansa de esperar a que su dueño salga de este hospital. Lamentablemente, eso nunca sucederá, pero Lalo puede tener otra oportunidad de encontrar el verdadero calor de un hogar. ¿Qué historia la que estamos conociendo el día de hoy? Y la gente se debe estar haciendo muchas preguntas, ¿por qué si la policía lo acoge, Lalo regresa a la calle? Y tenemos entendido, Marcos, que este perro no es el adecuado para formar parte del escuadrón canino de la policía, ¿no? Y que este trabajo que el entrenador nos estaba explicando es un trabajo de largo plazo y que su nueva familia tendría que asumir, ¿no? Y estamos viendo que hay mucho potencial en Lalo, es arisco porque no reconoce las zonas a donde lo llevan, pero se deja agarrar, se deja acariciar, hay allí efectivamente un potencial para que él pueda formar parte de una familia de manera definitiva. Claro, lo que puede haber sucedido con Lalo posiblemente es que su dueño lo haya tratado con cierta violencia en algún momento. Lo que ha generado que él reaccione así. Entonces, en la policía canina no pueden tener un animal potencialmente peligroso que pueda atentar contra los otros canes, porque ahí hay momentos en los que todos los canes se despliegan para hacer los ejercicios. Entonces, es muy probable que él haya sufrido algún tipo de violencia previamente, antes de terminar acá en la puerta del Hospital Negreros. Nos refiere también que es un can que necesita por lo menos entre dos a cuatro meses de entrenamiento continuo, constante, para que él pueda, digamos, liberar cualquier tipo de actitud agresiva que es producto de la ansiedad, del estrés de estar acá en la calle. Además de ello, él ya ha intentado irse a una vivienda de una vecina aledaña acá al Hospital Negreros y lo tuvo que regresar porque había mordido la mano de su hijo, porque se desesperaba por regresar aquí a la puerta del hospital. Él, en su corazoncito de perrito, en su mente está esperando que su dueño salga y se lo pueda llevar, y se lo pueda regresar al hogar donde una vez fue feliz con él. Recordemos que los animalitos, como los perros, por más que uno les provoque violencia, hay malos dueños que lo hacen, él no lo ve así, o sea, él pasa un tiempo y automáticamente se olvida el perro, pero ya le genera en él una actitud de agresividad ante una acción violenta o una acción donde él se siente inseguro, él sabe que respondiendo con violencia va a poder, digamos, controlar la situación. Entonces, necesitamos acá bastante ayuda para Lalito, hay algunas personas que se están tratando de beneficiar, incluso dejan sus números de cuenta para que les manden dinero para alimentarlo, eso está mal. Estafa, así es. Acá, lo que recomendamos simplemente es que le traigan comida, que le traigan comida, que le traigan abrigo, que vengan los veterinarios, y como pueden ver es un can completamente amigable, ¿no? No ha sido en ningún momento conmigo, ni con el equipo. Sí, y lo vemos, ¿no? Lo estamos viendo todos en este momento. De qué manera podemos ayudarlo, ¿no? ¿Quién en todo caso podría ser un vocero oficial para recibir alimento, para recibir tal vez algún médico veterinario que pueda llegar a revisar de vez en cuando a Lalo? Sí, sí, a ver, dígame. El señor que tiene su sombrero, está diciendo, dice que él se está lucrando, que él no es rescatista, sí es rescatista. ¿Sabe por qué le digo? Porque él cuando yo encontré a los perros en el cerro allá en Monte Calvario, en el Comas, él se interesó, él los iba a traer los perros así, que bota la gente llena de sarnam, flacos. Yo he escuchado rumores ahorita de mi compañero que está diciendo que el señor de sombrero sí es rescatista, él se interesa porque lo que su sueldo, lo que él gana, lo gasta con los perritos. Él es el único que le trae la comida, esas enlatadas a él, a Lalo. Él es el único que se interesa. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Quién? La persona que lo está alimentando. Ah, nosotros lo conocemos del señor del sombrero. Señor del sombrero, ¿no? Tiene sus redes. Lo vimos en la nota, en Lady Guillén, pues. Ah, ok, ok. Sí. Ok, ok, ok. Sí, vamos a ubicar el número telefónico. Ahí está, ahí lo ven, en su casita, ahí a Lalo descansando. Sí, aquí lo importante es que este perrito pueda encontrar un hogar, ¿no? Si hay alguna familia que esté dispuesta a asumir todo lo que implica, ¿no? Porque ya vieron ustedes que hay que reentrenarlo, reeducarlo, ¿no? Hay que darle dedicación y trabajo, ¿no? Como a toda mascota en realidad, ¿no? Es parte de tu familia, ¿no? Y, sin duda, lo va a agradecer muchísimo, ¿no? Sí, sobre todo porque es un perrito que, increíblemente, porque es así, o sea, está pasando también por un proceso de adaptación, ¿no? Tiene tres meses en la puerta de un hospital adaptándose a que venga una persona, le dé alimento, venga otra persona, ¿no? El único lugar que reconoce como su guarida es esta casita que él tiene, ¿no? Después está a total libertad en la calle. Y regresamos contigo, Marcos, para seguir conociendo un poquito más de esta zona, ¿no? Porque ya vemos que no es solo una persona que lo alimenta. Todas las personas en esta calle, los que tienen ahí algún puesto, algún negocio en la puerta del hospital, lo quieren y lo reconocen también a Lalo. Claro que sí, le dejan su comida, le traen agüita, miren acá, acá está la comida, miren por favor acá, acá volteamos roller. Ahí está, le han traído algunas galletitas, tiene por ahí agüita, otras personas que le traen ya comida preparada. Y algo muy importante es a la persona, si es que se llegara a dar la situación, que pudiera sacarlo de este lugar, tiene que ser una persona que también esté entrenada para manejar cualquier tipo de situación en la que el perro se puede estresar. Es decir, no, para empezar, no tiene por qué tener miedo a los animales. Y si llegara a él a atacar, observen su cara, su rostro, se nota que tiene unas mandíbulas poderosas, parece un pídul. Entonces tiene que saber controlar al animal si es que en algún momento te quiere atacar. Y eso es algo sumamente peligroso que generalmente lo tiene que hacer una persona entrenada. Este perrito tiene que salir todos los días a la calle, por lo menos tres veces al día, una hora por lo menos cada salida para que pueda descargar, pueda liberarse y pueda cansarse y de esa manera pueda adaptarse a un nuevo hogar. Él está aquí y todas las personas que tienen acá sus negocios, le dan su agüita, le dan cariño y lo han acogido, pero esperamos que en algún momento puede encontrar un hogar y recuperar el cariño de un dueño que lo pueda llevar a ser un animal feliz y pleno. Así es, porque esto va más allá del alimento. En algún momento él va a tener que ser desparasitado, vacunado, finalmente esté en la vía pública. Así que hacemos un llamado a que se le pueda revisar y hacer un llamado a cualquier asociación que pueda hacer este nexo para que alguna familia le dé un verdadero hogar a este perrito que necesita no solo cuidado, necesita volver a adaptarse a una familia, porque él ahora mismo se encuentra en la calle. Agradecerte Marco por esta historia que conmueve, que da cuenta de verdaderamente el lado emotivo también y lo que significan los animales para una persona, la fidelidad, verdaderamente son incondicionales, siempre esperan y Lalo está ahí esperando y mientras eso ocurre está recibiendo, gracias a Dios, el cariño de quienes trabajan en esta zona. Gracias a Marcos Matías y seguramente tendremos más adelante, esperemos, buenas noticias para Lalo. 6.50 de la mañana, vamos a hablar de otros temas.